La fábrica de Ford sigue estando en el mismo lugar que durante la dictadura en General Pacheco, 40 kilómetros al norte de Buenos Aires. Pero hoy sus camiones no tienen la misma connotación sangrienta que entre 1976 y 1983. Los dueños en aquella época, Héctor Sibila y Pedro Müller, se sientan en el banquillo acusados de haber colaborado con los militares, incluso cediendo sus instalaciones para que se llevaran a cabo torturas de sindicalistas. Hasta 24 de los 100 miembros de los sindicatos fueron detenidos o interrogados en aquellos años. En Argentina, sin la participación de los civiles y más de estas empresas, ese golpe no se podía haber tenido, no hubiera tenido éxito. Nosotros somos la voz de aquellos que no van a llegar, quizás nunca a juicio, y de esos 30.000 desaparecidos también. El veredicto contra los dueños, que podría llegar a finales de 2018 o principios de 2019, abriría una puerta simbólica en la reparación a las víctimas de la dictadura. Y sobre todo marcaría el camino para investigar las torturas en otros centros de trabajo, como en Mercedes, Renault o Fiat.